Hay veces que me tiro en mercero, boli... Llevo ya unos cuantos años de trote, no me ha pasado nunca, no sé qué madre he dejado entrar... ...no sé qué tipo de animal... ...pero nada, deciros, mira, otro, me pagáis el año, otro, me pagáis el año... ...en un concierto en Jaén sucedió esto, empezaron a tirar objetos como mecheros y bolis... ...hasta que la cantante Lasobi estalló... ...y les arrojó al público el pie del micro... ...dejando el escenario muy enfadada. Gracias por ver mis vídeos, sígueme para más. Gracias por ver el video.